Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a una charla numismática más. Y en esta ocasión quiero agradecerle enormemente al invitado, un invitado muy especial, que le tengo mucha estima. Él es norteño y pues se trata de Carlos Amaya, mi tocayo. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues de Carlos Amaya vamos a hablar un poquito del mucho currículum que tiene, en especial que tiene, pues ya va a cumplir 50 años coleccionando monedas en este año. Y quizá lo conozcan un poquito más de manera letrada en cuanto a la autoría que tiene. Voy a mencionar solo tres de la bibliografía que ha hecho Carlos Amaya. Errares de Numismáticos, la Biblia a través de las monedas y el compendio de la moneda de la Revolución Mexicana. Estos tres libros han sido pues un marco referente para todos aquellos que empezamos a interesarnos en la numismática. Y pues ese y otros motivos que ahorita vamos a desarrollar han sido pues lo toral para que en esta ocasión nos acompañe aquí Carlos. Y vamos a preguntarle de manera inicial. Carlos, ¿cómo es que te metiste en este lío, este embrollo de monedas que tanto nos gusta? Esta pasión hacia la numismática. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Desde joven o desde chamaco? Cuéntanos. No, pues desde muy niño, este, yo empecé a coleccionar. A lo mejor igual que muchos, este, al encontrar un error en una moneda. Este, yo era muy niño, encontré una moneda de 50 centavos de níquel, desentrada, un poquito desentrada, y este, y a mí se me hizo muy curioso. Observé que el canto de esa moneda era un canto liso, no estaba estriado, no tenía las rayitas de aquel entonces de las otras monedas. ¿Qué moneda era? Era moneda de 50 centavos de Cuauhtémoc. Ah, el Cuauhtémoc. De 1970. Ok. Este, esa moneda, pues la vi apilada, vi que el canto era liso, entonces la observé y vi que estaba un poquito desentrada, y pues me pregunté por qué, y ahí empezó mi inquietud. Como era 1970, eran nuevas las águilas de las de 50 centavos, entonces empecé a ver otras monedas de 50 centavos que tenían el águila gorda, y esta por qué tiene el águila especial, y las otras no. Entonces, ahí me empezó mi inquietud por la numismática, ¿sí? Y entonces empecé, pues las monedas en la casa, había una caja donde mi papá ponía la feria, y todos mis hermanos, yo soy el menor, hay muchos años entre mis hermanos y yo, entonces mis hermanos iban al colegio en camión, de ahí agarraban la feria, y yo empezaba a ver la feria, empezaba a ver la feria, y veía esa, los diferentes tipos de águilas, y empecé a observar, y me empezó a gustar, este, la moneda, ¿sí? Ok. Porque eran distintas los diseños de la moneda, ¿sí? Mira, pues mira, y siendo tú del norte, ¿buscaste algún, alguna, no sé, alguna agrupación o algo, alguien que te pudiera orientar respecto de esta, de esta, pues llamativa, ¿no? Alguien que te estaba tocando aquí, de que por qué las monedas son distintas, y eso. Fíjate que, este, en la familia vieron un anuncio de la Sociedad Numismática de Monterrey, de que estaban anunciando la medalla de Diego de Montemayor, y había ahí unas direcciones y demás. Entonces, este, fui a una junta. Yo estaba muy niño, yo tenía siete años apenas. Entonces, fui con mi papá a una junta, llegamos muy temprano, y me acuerdo que había tres personas ahí. Este, yo iba con mi moneda, pues para ver, y demás, ¿verdad? Sí. Y este, y platicando a mi papá con las personas, pues le dijeron que, que para que yo pudiera entrar, pues primero que era muy niño, ¿verdad? Que él tenía que ir a las juntas conmigo. Y que un miembro de la sociedad me tenía que invitar, y pues como mi papá no conocía a nadie, uno de los de ahí presentes le dijo, bueno, pues a lo mejor si nos presenta sus estados bancarios y sus cuentas bancarias, o algo así le dijo. Yo, algo así que mi papá se asustó, dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Sí. Entonces, de ahí huimos, y ya, este, por 10 años dejé, o sea, ya no me paré en la sociedad numismática. Hasta 1980, 81, volví a la sociedad numismática, pues yo también era todavía muy joven. Sí. Este, se pagaba cada tres meses en aquel entonces, era trimestral. Entonces, yo de mis ahorros pagué un trimestre para entrar. Sí. Y, este, en las juntas que fui, eran juntas muy históricas. No hablaban de la moneda. Entonces, hablaban, pues, de la historia, que el Obispado, me acuerdo, y que de monumentos de Monterrey, y cosas así. Sí. Y yo lo que quería era la moneda. Yo quería que me dijeran las monedas, y que cómo se acuñaban las monedas, y la tecnología de las monedas. Esa era mi afición. En mi niñez, esa era mi afición. No tanto la historia me interesaba. Me interesaba más la tecnología de las monedas, cómo se hacían, y por qué. Yo ya había detectado muchos variantes de tipos de letras, y por qué variaban, y números, y demás. Entonces, yo quería eso. Entonces, pues, pagué los primeros tres meses, y dije, no, ya no vuelvo a pagar. Y, pues, otra vez me abandoné la sociedad numismática por un buen tiempo, hasta ya, hasta ya principios de los años 2000, que volví, ahora sí ya, este, a la sociedad numismática de Monterrey. Órale, qué caso tan curioso. Fíjate que, este, esos intervalos que refieres, de que pasara el tiempo, y aún así tú seguir con esa inquietud, esa cosquillita, de ir tú tomando tus notas, ir anotando las variedades y todo, y de que nunca se te quitó eso, increíblemente. Y ahora vemos que eres un referente de la sociedad numismática de Monterrey, a quien, por supuesto, en este año está cumpliendo 50 años, y, este, y tú eres uno de los pilares, eres, eres de los personajes que, que, que han aportado muchísimo en la numismática mexicana, y quién lo diría, ¿no? Que a pesar de que se tuvieran cerrado las puertas en un par de ocasiones, no te terminabas de convencer, finalmente, a inicios del, del año 2000, este, ya entras de lleno, y ya puedes ir, este, de, a ver, cuéntanos un poquito más, ¿qué pasó a partir de ese entonces? Bueno, mira, yo tuve mucha suerte en el sentido de que, este, mi papá viajaba mucho a la frontera por trabajo. Sí. Entonces, en vacaciones, iba, se llevaba a mi mamá y la, y nos dejaba en el otro lado, pues, para chivear, para comprar allá en Estados Unidos, y yo empecé a ver allá, este, pues, yo me iba a las librerías, este, empecé a ver el periódico, el Coin War, empecé, empecé a ver que, que había una sección de errores y variedades, había una revista, Error Trends, con Magazine, en aquel entonces, este, que te podías suscribir, era muy barata la, la suscripción. Entonces, me, me inscribí a la, a la revista esta de errores, empecé a comprar libros americanos sobre errores, y me empecé a leer, y a leer, y a leer, y, este, y esa revista de Error Trends, para mí fue lo que ahora sería como el Facebook, o sea, cada mes me llevaba el, en la revista, me llegaban las fotos de las monedas, este, me explicaban por qué sucedían los errores, las variedades, recomendaban libros, y demás, y poco a poco, pues, me fui, este, haciendo, pues, de poquita literatura, y demás, hasta 1978, que fui a una reunión, de, de una asociación de errores y variedades, que hizo una especie de congreso, que era muy sencillito, en aquel entonces, ¿en Estados Unidos? En San Antonio, en San Antonio, Texas. Ok. Este, yo en 1978, había visto, unas monedas de 10 centavos de la mazorca, que tenían doble troquel rotado, muy drástico, que este, que es una moneda muy bonita, muy famosa, y muchos numismáticos la quieren, la quieren tener. Bueno, pues, yo era, mi descubrimiento de ese año, era lo máximo, era la variedad, mejor, que yo había encontrado, entonces, aprovechando un viaje allá, y que había ese evento, de errores y variedades, llevé la moneda, y presenté, ahí con los vendedores, la moneda, y fue la sensación del, del, del evento. ¿Sí? Ese, esa moneda, este, pues, fue el boom, la comparaban con el centavo de 1955, de doble troquel rotado, allá de Estados Unidos, me empezaron a ofrecer, este, dinero por la moneda, este, yo no la quería vender, hasta que un, hubo una persona, que me ofreció, 350 dólares. Órale. Que era, un dineral, o sea, y dije, no, ¿sabes qué? Sí. Ahí supe lo que eran las subastas, lo que eran las ventas, ahí aprendí muchas cosas, en ese, mi primer encuentro, Ok. Por esos 350 dólares, este, me hice socio, vitalicio, de la revista de errores y variedades, pagué, compré todos los libros que pude, todos los libros que encontré, y todavía, llegué aquí, a México, a Monterrey, todavía con dinero, pues, ahora sí, para empezar a comprar mis primeras monedas, porque hasta ese entonces, yo lo único que coleccionaba, era monedas de circulación, lo que yo podía encontrar en circulación, y, o lo que, alguna, un tío, y demás tenía, y que yo les, se los podía ir, medio rascar, y convencer, y que me dieran, eso era lo único, yo, que yo podía coleccionar, en aquel entonces, pues, ya ahora sí, llegué con dinero, ahora sí, para comprar monedas, y ahí es cuando empecé a comprar monedas, en aquel entonces. Órale, qué padre anécdota, pero fíjate, Carlos, destacas un punto muy importante, tú buscaste documentarte, de todo lo que estabas encontrando, y en uno de esos viajes, que hiciste con tus padres, encontraste estas revistas, estos periódicos, que hablaban de las monedas, y que tenían un apartado específico, de errores, o de variedades, y a partir de ello, fuiste, pues, ampliando tu panorama, respecto de lo que te llamaba la atención, tú mismo te estabas letrando, y tan es así, que cuando acudiste a esa exhibición, a ese coin show, de San Antonio, pudiste hacerles saber a ellos, que tú habías encontrado, una moneda distinta, pues ahora sí, que de cuño corriente, y que no había un precedente como tal, pero todo eso fue a raíz, de que te fuiste documentando, y otro punto, que me voy a atrever a eslabonar, y que me encantó, es que a partir, de esa inversión, que hiciste, de que te convencieron, de soltar tu tesoro, tu descubrimiento, lo invertiste a su vez, en más documentación, en más libros, en seguir en esto, entonces eso, mil gracias por compartirlo, o sea, esto va dando pauta, al remate que vamos a hacer, al final de esta charla, de que la documentación, es súper importante, en este aspecto. Fíjate, bueno, otra cosa que aprendí de ahí, como anécdota, es que cuando regresé aquí, en Monterrey, y me fui ahora sí, con un vendedor, a comprar moneda, aquí en Monterrey, había un vendedor, que le gustaba, mucho los errores, y variedades, y te lo sé. ¿Quién era? ¿Quién era ese vendedor? Se llamaba Raimundo Galán. Ok. Entonces, este, de hecho, pues, cierto tiempo, yo iba a su casa, y le ayudaba a separar, él compraba por kilos, las monedas, y demás, y este, y yo iba a separarles, y cosas así. Pero bueno, entonces, cuando llegué a comprar monedas, y ahora sí, ver monedas de 1910, y sobre fechas, y ver qué comprar, le comenté, le platiqué la anécdota, de la moneda de 10 centavos, de la mazorca, y este, y él me dijo, ah, a ver, no es esta, y me sacó dos, dos monedas, que él ya había encontrado, del 2020. También, también, ¿sí? Cuando yo estuve ahí, en la convención, ahí en San Antonio, este, un señor me dijo, oye, este, pues, esta variedad, ¿cómo te llamas para ponerle tu nombre a la variedad? ¿sí? Este, entonces yo me vine así, muy ilusionado. Sí. Cuando veo lo de, lo de este, esta persona, Raimundo Galán, pues, ahí me convencí de que, pues, no, uno no es el que encuentra primero las cosas, es muy difícil apropiarse de, de todos estos descubrimientos. Ok. Entonces, yo aprendí ahí de que, pues, muy probablemente tú te sientes que eres el gran descubridor de las cosas, pero hay muchas personas que antes que tú, que están descubriendo y demás, este, las monedas. Entonces, pues, ya eso de ponerle los nombres a tus variedades y que descubrimientos y demás, a mí se me hace que es una pérdida de tiempo realmente. Otra anécdota es que un tío mío, este, eh, una Navidad, este, que fuimos a cenar a su casa, fuimos a, a comprar algo, y vi que empezó a ver las monedas. Yo, pues, mi tío ya tenía 70 años por ahí, yo nunca sabía que él coleccionaba monedas, y veo que empieza a ver las monedas que le dan de la morralla, le digo, ¿qué le ves? Me dice, no, pues, a ver si son diferentes. Y yo, achis, ¿a poco coleccionan monedas? ¿Sí? Ya lo traían en la sangre, Carmen. Y entonces me dice, bueno, sí, o sea, nomás las de circulación, las que veo. Entonces, llegando a su casa, me saca, este, en un pañuelo, tenía monedas de 10 pesos, estas bimetálicas, y me empieza, mira, del 98, fíjate que la guirnalda, que está más arriba, y que la letra curva, y que no sé qué. Tenía dos variedades que yo nunca le había visto, mi tío, y toda la vida con él, y nunca, este, me enteré que él coleccionaba monedas. Y, y él la colección, y no, no era muy, este, como muchos coleccionistas de que se meten muy a fondo, él, él era ligero, ¿verdad? Lo que le caía, lo veía, y demás, y tenía dos variedades que yo nunca en mi vida había visto. ¿Sí? Entonces, así hay infinidad de personas, y demás. Entonces, eso es lo que yo he aprendido con el tiempo, ¿verdad? Este, hay muchas personas que, que están, este, coleccionando monedas. Uno, por más que vea, no vas a poder ver ni el punto 001% de las monedas que, que estén en circulación, y demás. Entonces, este es un trabajo de equipo, ¿verdad? De que, alguien se encuentra una cosa, la reporta, y demás. Es, es más que nada un trabajo colegiado, esto de las variedades y errores en las monedas. Comparto totalmente tu, tu opinión, tu punto de vista, y aquí me viene a la mente, sin, sin mencionar, pues, este, por respeto a, a ciertos personajes, ¿no? Que andan en redes sociales, que se caracterizan, o ellos, este, no sé, como que incide mucho el ego, el ego de que, ser muy particulares, y descubrimiento, fulano, punto uno, guión catorce, no sé qué, a las tantas horas, pero siempre, siempre, echando por delante, a la persona, a la primera persona, ¿no? Y, y aquí recalco, lo que acabas de citar, es un trabajo de equipo, o sea, pues, ahora sí que nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y en este caso, para eso son las sociedades numismáticas, las agrupaciones, los clubes, en comentar, o sea, este tipo de cuestiones, con gente afín, y rematar, ¿sabes qué? Hay estas variedades, y esto, y esto, pero de ahí, a querer ser pionero, y luego retractarse de, que le dicen, no, pues, ¿qué crees? Que tu descubrimiento, pues, ya está marcado desde hace tiempo, ¿no? Por otra persona. Entonces, es darse de topes en la pared, y, pues, no es nada más que ego, ¿no? Y, pues, este, ¿no? Este, hace, hace tiempo, hace algunos meses, yo creo, este, hubo, creo, una variedad ahí de un peso, de 1962, de un cachetón. A mí me daba mucha risa, porque, pues, empezaron a pelear, de que el descubrimiento, y demás, y cosas de esas. Y, este, y yo tengo una revista americana del 64, que lo menciona en esa variedad. Desde 1964, ya estaba mencionada, ¿verdad? Y acá, descubriéndola, y peleándose, y demás, ¿verdad? Pues, bueno, pues, este, es parte del hobby. Pues, sí, es parte del hobby, pero, ¿sabes qué? Aquí es peligroso, Carlos, porque, este, últimamente las redes sociales, es un arma de doble filo. Porque, si tú, este, te atreves a aseverar, y a lanzar tu descubrimiento, y lo, te subes a la palestra social, y lo, lo publicas, y lo gritas, y no te cansas de publicarlo en todos lados, queriendo que haya un eco de reconocimiento y aceptación, pues, ahí es donde decimos, oye, estás diciéndole a la gente, a un gran número, yo creo que tendría que tener cierta responsabilidad, ¿no? de que tú estás haciendo esto. Entonces, hay gente que es neófita en este, en este, en esto del coleccionismo, la numismática, y se van casando con la idea de ese gurú, de ese mesías, de ese descubridor. es ahí donde decimos, no, espérate, con calma, con calma, para eso son las agrupaciones, vamos platicando, y si en realidad es, pues, o sea, nadie te va a quitar tu cereza, ¿no? Tu premio. Sí, sí es, este, lamentablemente, sí hay muchas personas, este, que, que, creen que solamente es revisar, o sea, yo he revisado 10 mil monedas, 20 mil monedas, 40 mil monedas, este, y no se han documentado lo suficiente, y este, y creen que eso le dan derecho a, a decir o inventar nuevas terminologías, nuevos tipos de errores, y demás, que, que está bien, o sea, pues cada quien es libre de llamar como sea, pero, cuando empiezan a llamar términos ya existentes, se los empiezan a aplicar a otros términos, ¿sí? Nuevos, eso causa mucha confusión, este, y yo sí he visto que, numismáticos, este, que apenas están entrando en esto de los errores y variedades, ya están manejando conceptos erróneos, ¿sí? O sea, una, creen que, este, una definición que no es la, la correcta de, de, de lo que ellos están diciendo, y que al momento cuando vayan, empiecen a leer, otro tipo de literatura, empiecen a relacionar, ya no las monedas de circulación actual, sino las monedas más antiguas, que era otro tipo de, de, de acuñación, que la acuñación a martillo, y demás, entonces, les va a empezar a crear problemas, esa terminología que están ellos, este, manejando. ¿sí? Sí, fíjate que, este, me viene en mente, eh, algo que comentaste, en Estados Unidos, yo no soy muy fan de, de adoptar lo que hacen, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, es otro tema, eso del SLAP, del, de la certificación, eso, yo no soy muy fan, mi punto de vista muy particular, respeto a quienes sí comparten eso, pero, lo que sí, es lo que mencionaste, adoptar esto, oye, allá hay clubes, allá hay agrupaciones, exclusivas de, de errores, ¿no? ¿Tú conoces un par de ellas, o un poco más? Sí, sí, hay, hay, hay clubes, hay club nacional, y también hay clubes, este, regionales, de errores y variedades, ¿sí? Entonces, este, y pues, como cualquier otro club, manejan, este, pues, alguna revista, alguna bibliografía, alguna página, este, y demás, ¿sí? Entonces, este, la, la gran ventaja de, de pertenecer a un club, o, por ejemplo, de escribir en una revista, y demás, es que normalmente la revista, pues, la checa alguien que ya tiene experiencia, está algo arbitrada, y demás, y te puede decir, ¿sabes qué? Mira, este concepto que tú estás manejando, este, ya está inventado, o es erróneo, yo te sugiero manejar esto, y demás. Entonces, está un poquito más arbitrado esto. En cambio, en Facebook, pues, cada quien pone lo que piensa, y demás, ¿sí? Y el que más publica, pues, es el que más, este, la gente empieza a seguir. Esa es la, es la cuestión. Sí, pues, ahora sí que, en lugar de, pues, no se trata de criticar en sí a la persona, o al personaje que trata de destacar a través de este tipo de publicaciones reiteradas y reiteradas, pero si de vez en cuando, cuando ellos inciden en otros foros con cierta, integrados por cierta gente que tiene experiencia y todo, y se les hace ese tipo de acotación, oye, este, esa terminología, discúlpame, pero no es la correcta, ya está, pues, documentada, ya está, ya vamos haciendo como que un marco, pues, este, pues, teórico de, de cómo se deben de denominar las, las cosas, ¿no? Pero si tú le empiezas a poner como, conforme te viene a tu mente, tu nuevo numismático, tu nuevo descubridor, o tu descubridor de antaño, pero que quieres, este, llamar la atención a través de cierta terminología, pues, creo que no es válido, porque causa confusión, y no llegamos a nada. Entonces, se va como que tergiversando en sí, todo este ámbito numismático, y al final, es, es un, si me permites el término, un rebuznadero, de, de, de tantas, o sea, cosas que se encuentran uno hasta incongruentes, ¿no? Entonces, no, no hay como volver a acercarse, tanto a los libros, a las revistas, a las publicaciones serias, y sobre, de las sociedades numismáticas, o incluso del extranjero, pero confiables, ¿no? En vez de estar innovando, innovando en este aspecto, sin tener un sustento, pues, cierto, ¿no? No, y también otra cosa es la actitud de las personas. Este, alguien, yo puedo escribir, yo puedo inventar mis terminologías, yo puedo inventar lo que sea, y este, y si alguien dice, oye, pues, yo creo que esto no es, ¿sí? Sí. Bueno, ¿por qué no es? Explícamelo. Ah, mira, es por esto. Ah, ok, este, bueno, yo creía esto, o sea, vamos a llegar a un consenso, ¿sí? No simplemente, este, no, pues, ese es mi pensamiento. Yo, este, eso es lo que yo creo, eso es lo que, este, así debe de ser, ¿sí? Este, todos tenemos libertad de, de hacer lo que queramos, y este, y no oír las otras voces. Que, te digo, o sea, pues, tú puedes inventar, o sea, te puedes equivocar, si te corrigen, este, pues, ver, preguntar por qué, y llegar a consensos. No simplemente tratar de imponer tu voluntad. Y eso, ese es el problema que yo he visto, que muchos, mucha gente que sabe, no se mete en problemas. O sea, ¿para qué di, o sea, para qué comento, este, sobre esta pieza de, de, de la moneda, o sobre, sobre esta moneda, si, este, vamos a terminar en pleito. ¿Sí? Entonces, muchos no se meten. Entonces, mucha gente que, que tienen conocimientos y demás, pues, simplemente no comentan. ¿Sí? Para evitarse todos estos problemas. Entonces, muchos de actitud. Entonces, nada más sería cambiar la actitud. O sea, ok, todos somos libres. Yo pongo mis comentarios, que los demás pongan sus comentarios, y que la gente que lea todos esos comentarios, llegue a sus propias conclusiones. ¿Sí? Que no nos estemos ahí peleando y demás. Sí, claro. Se trata de proponer, de proponer en pro de la numismática, ¿no? En, en, en esto. Porque tampoco hay que casarnos con el criterio cerrado de decir, esto es así, no es asado. No, espérate. Si tú, que estás innovando, que estás estudiando, si estás acá, ya encontraste este libro, ya encontraste este apunte y todo. Y tú dices, no, pues, es que miren, acabo de descubrir que realmente no es así. Ok, es una propuesta. Y si se pone en un foro serio, y empiezas, o sea, con humildad a recibir las opiniones de gente letrada, y de que eso, oye, pues al final a lo mejor tú tienes la razón, y es muy aplaudido y muy bienvenido a este tipo de cuestiones. No ser cerrado en ese aspecto, ser, ser un poquito más abierto, porque sí hemos visto ciertos personajes, no, 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 es mi criterio, y se debe de respetar, y yo, y aquí, pensando en que ya son ciertos, se suben un ladrillo, y ya son los reyes de la, de ciertas ramas de la numismática, en este caso, errores y variedades, ¿no? No, o sea, ¿por qué no ser abiertos en pro de la numismática en sí? O sea, en abonar algo, y, y este, y recibir las opiniones de gente que tiene un poco ya de tiempo en esto. Esa, esa sería una, una opinión también. Y es muy importante porque muchos empiezan, coleccionando errores y variedades, o sea, es el, es el caminito, es la puerta donde entran en la numismática, ¿sí? Entonces, este, por eso es muy importante respetarnos y, y ver, o sea, cada quien es libre de dar sus opiniones, y, que cada, que cada quien dé sus opiniones, y que los que lean lleguen a sus propias conclusiones. Entonces, este, es muy importante esto porque mucha gente nueva, empieza por ahí. Yo, pues, empecé por ahí. Después ya me fui a otras, este, otras ramas de la numismática y demás, ¿sí? Sí. Pero, pues, entré con los errores y variedades. De hecho, este, pues, yo, yo brinqué, vamos a decir, de los errores y variedades a coleccionar moneda bíblica. O sea, di un brinco así grandotote. Y, este, y ya cuando, eh, empecé a entrar a la sociedad, a las sociedades y demás, pues, yo vi que, eh, mi gran pasión que era la moneda bíblica, este, pues, no tenía con quién platicar. O sea, con quién platicaba, con quién intercambiaba monedas y demás. Entonces, empecé otra vez a retomar la moneda, este, mexicana. Y, pues, mi primer libro fue de errores y variedades. Este, eh, yo, eh, entrando en la sociedad numismática de Monterrey, vi que personas muy, este, muy letradas, este, con muchos años de experiencia que coleccionaban mucho de estas, aria, eh, tenían unos errores muy grandes de, de cómo se producían las monedas y demás. Entonces, dije, bueno, pues, voy a, voy a volver otra vez a mis bases, de mis bases de niño, ¿verdad? Entonces, otra vez, los errores y variedades. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un libro sobre cómo se hace la moneda, los diferentes tipos de errores, lo que ya, lo que ya se conoce actualmente, todo lo que se ha avanzado de terminologías y demás. Y, este, y ahí fue mi, mi puerta. Para empezar a escribir, este, libros numismáticos. Sí. Pues fíjate que eso es de agradecerse, Carlos. Yo te lo he dicho en varias ocasiones, tanto en privado como en público. Eh, en mi agradecimiento, amplísimo mi reconocimiento de que te hayas atrevido a plasmar y de dejar un referente de bibliografía, ¿no? Que, que ha dado pauta y que muchos, este, nos ha servido de base. Mira, yo aquí te iba a mostrar que tengo uno que tal vez conozcas de tu autoría. Entonces, no soy el único. Yo platicando con muchos compañeros igual. Ah, sí, en el de Amaya está esta referencia y esto y esto. Entonces, es, es algo que realmente debemos agradecerte. Y ahora aprovecho para, para, para mencionarles aquí a mis compañeros de, de estas charlas numismáticas que te aventaste a lo grande con 50 libros para festejar los 50 años de la sociedad numismática de, de Monterrey. Y mis respetos, Carlos. Muchas gracias por, por tu dedicación y esfuerzo en, en legarnos una bibliografía tan, pues que, que se aprovecha muchísimo, Muchas gracias. Mira, este, bueno, yo, la razón de los libros, este, siempre ha sido, pues difundir la numismática. Por ejemplo, este libro que, que presentas, que enseñaste, que vienen las fotos de las variedades y demás. El objetivo de ese libro fue, este, quitar los mitos de muchas variedades. A ver, yo te voy a presentar la variedad con fotos, foto. Ahí está. ¿Sí? Y este, si tú dices que existe otra, enséñamela para sacarle la foto, ¿verdad? Entonces, sacar, porque existían miles de variedades, por ejemplo, la de, la de 20 centavos de, de madero de 1981 sobre 82. ¿Sí? Decían que había la de 2 sobre 1, la de 82 sobre 81, la de 981 sobre 982, y la de 1981 sobre 1982. que había cuatro variedades. Y dije, vamos a buscarlas. Entonces, hablando con coleccionistas y demás, y no, nada más existe una. O sea, es toda la fecha completa. Entonces, me fui visitando coleccionistas y demás, y ir sacando fotos, y sacar todos esos mitos, llegar, vamos a decir, a profundizar más en la numismática. En estos 50 libros que tú mencionas, este, bueno, pues, yo me, yo me aventé con estos 50 libros, este, porque yo tengo mucho, mucho, mucho escrito que no he publicado sobre numismática antigua. Entonces, yo dije, bueno, pues 50 libros sí los hago, pero yo sé que en México, pues no hay gente que le interese la numismática antigua, pues completo, o sea, lo que yo alcance. Entonces, viendo, ya trabajando y demás, yo llevo muchos años haciendo, esto, una especie de glosario, de términos, de todo lo que me he encontrado en internet, de pláticas y demás, todo lo anoto y lo voy poniendo. Entonces, se me ocurrió una idea, dije, bueno, dije, voy a agarrar los términos de glosario para hacer, de la numismática de cada estado. Entonces, viendo, empecé a ver cosas que se contradecían, o sea, terminología, o sea, cosas, dije, oye, realmente, pues yo no soy, yo no puedo ser el que escriba esto. Realmente, la gente de los estados son los que deben de escribir. Entonces, yo lo que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a meter los más glosarios que pueda, de una manera, este, vamos a decir, burda, en el sentido de que, pues, son terminologías que he oído y demás, que no, este, que no tengo la seguridad, que, este, que sean 100% verdad y demás, para empezar a detectar las personas que les interese. Y de hecho, ya me, ya me empezaron a escribir, ya me empezaron a escribir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un error, de, de acá, de, este, de Colima, esta, esta hacienda, no, no es de aquí, y demás, y cosas así. Entonces, ya estoy detectando, gente interesada, en los diferentes estados. Y un proyecto, este, personal, que a mí me interesaría mucho, es hacer grupos, o que se hicieran grupos, o sea, no necesariamente conmigo, sino que se hicieran grupos, en los estados, que, empezaran a rescatar documentos, de haciendas, documentos de monedas, y demás, y que empezaran a hacer su historia numismática, por estados. Entonces, ese fue mi objetivo, de hacer tantos glosarios, que muchos van a, van a decir, oye, pues es que tienen errores, y demás. Sí, definitivamente, pero yo lo que quiero es, empezar a detectar eso, y ver, si se pudieran formar, grupos de personas, por estados, y que empezaran a sacar, la información verdadera. Ellos, ellos están ahí, ellos son los expertos, ¿verdad? y uno lo que le pudiera ayudar en escribir, ser las manos, y demás, ¿sí? Pero, este, que ellos realmente pudieran hacer ese tipo de trabajo. pues, pues mira, Carlos, lo estás, estás dejando bien claro, mira, eres el mejor ejemplo, el ejemplo más claro, de lo que acabas de decir hace un momento, de que, ser abiertos, en cuanto a recibir opiniones, críticas, constructivas, y tú lo acabas de decir, y lo dices tan fácil, no, pues, ya me aventé 50 libros, hombre, o sea, sabemos miles, que no tenemos ni un solo libro, ya desde ahí, aventaste, 50 libros, pero tú dices, van enfocados a esto, y estoy abierto a que me opinen, y me corrijan, y todo eso, pues eso habla de que, realmente, lo que es la numismática, ¿no? De irla puliendo, perfeccionando, y hacer que la historia, la tengamos ya enmarcada, como debe ser, sobre todo la numismática mexicana, te vuelvo a felicitar sobre esto, y dejamos abierto, a todos nuestros compañeros, que ven este tipo de charlas, numismáticas, a recibir, esa invitación, que nos está haciendo el tocayo, Carlos Amaya, en cuanto a, lean, lean el que corresponde a su estado, o el que sea, de su mayor interés, y vayan haciendo sus anotaciones, para ir, perfeccionando, esta de, de, de cada estado de la república, cada ciudad, o cada, cada época, que les llame la atención. Así es, y como, como habíamos comentado antes, yo lo veo como un trabajo colegiado, ¿sí? Entonces, este, este, es un trabajo de equipo, este, y así es como vamos a sacar, mucha información muy valiosa, quitar muchos mitos, de la numismática, encontrar nuevas, este, evidencias, y demás, y es un trabajo, pues, de equipo, de tiempo, y demás. Entonces, ese es, ese es el proyecto que yo tengo en un futuro, ver si se pudieran formar algunos grupos, este, y ver si podemos sacar, de, irnos a los archivos, sacar documentos, y demás. Entonces, este, pues, es el proyecto que, el próximo año, es lo que quiero empezar a manejar. Un proyecto muy, yo creo que va a ser muy bienvenido, muy acogido, por varios compañeros de la república, e incluso, Carlos, cuando, cuando recibí yo tu bibliografía, pues, como de la manera que pude, en las escaleras, para que se pudieran ver, pues, no faltó quien empezó a comentar. Allá hay uno de Tabasco, quiero que hablen sobre Tabasco, ¿eh? Y, y, y esa gente de Tabasco, o sea, es muy entusiasta, y ha aportado muchísimo. No falta el de Colima, como acabas de mencionar, no faltan los de Oaxaca, Oaxaca, uf, la historia que tiene, ¿no? Entonces, este, te felicito por esa, ese proyecto que tienes, y este, y volverles a reiterar, háganos saber, por favor, aquí en los comentarios, también en el perfil de Carlos, Amaya, y, este, y, pues, en una próxima charla, vamos a comprometer aquí a Carlos, de que incluso nos hagan llegar por escrito, este, pues, preguntas que quisieran hacerle, comentarios, opiniones, sea aquí, o en los perfiles que tenemos, tanto él como yo, en, en redes sociales, pero la idea es esta, ir puliendo esta numismática, ir enriqueciéndola, para que llegamos a algún sustento firme, no, retomando lo que hace rato comentábamos, ¿no? De alguien que lo quiera en primera persona, todo, y que él quiera ser el, el rey, o el sabio, en fin, ¿no? No, aquí es una labor conjunta, colectiva, para eso, para eso estamos, las agrupaciones en cada estado de la república, o de manera conjunta, o de manera foránea, por ejemplo, pongo a guisa de ejemplo esto, amablemente me acogieron como, como este, invitado de la sociedad numismática de Monterrey, yo les agradezco mucho, sobre todo en una fecha tan significativa, que es su 50 aniversario, yo no siendo local de Monterrey, estoy en, en dicha sociedad, y compartiendo aquí el conocimiento con Carlos, en la medida que se puede, abonar en cuanto a descubrimientos, variedades, en fin, muchos temas, y no solamente con Carlos, con el resto de los demás socios, pero retomo ahorita, enfocándolo hacia Carlos, porque es nuestro invitado de hoy, algo más que, que quisieras dejarnos, Carlos, de, de, de tu opinión, consejos, algo? Pues nada más invitarlos, aprovechar, este, ahora estos nuevos medios de comunicación que tenemos, esta pandemia que tenemos, pues verla como una oportunidad, ahora que nos están entrelazando, ver que podemos utilizar todos estos medios, trabajar en equipo, encontrar nuevos, este, descubrimientos y demás, entonces, aprovechar esta pandemia, para engrandecer la numismática, es correcto, totalmente de acuerdo, te reitero mi, agradecimiento, te envío, un fuerte abrazo, Carlos, y pues comprometerte, para una nueva charla numismática, si te parece, muy bien, muchas gracias, y saludos a todos, gracias, buen día,